Hoy en ese video vamos a ver que un gato come pan Miren a este gato, este es el que come Déjala ahí Por el gato Come, come Vas a esperar que este se coma todo Bueno, Juli tiene terrible ambiente en todos sus animales Sí, es verdad Pobrecito Ay, pobrecita Sí, ama, yo, ma Vas a esperar que se coma todo Se va No A ver, saca una, una parte No te la comas, puh, weona Algún Saca una y dásela a cualquier... Ah, no, sí, a la luna 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 ¡Cuna! Ahí está, Gaby. ¡No! ¡No! ¡Saca un YouTube! ¡Ya dale, Salal! ¡Ya está, Jack! ¡Oh! ¡ ¡Ah! Tomamos que Heymaphane. ¡No, no! Stelulo. ¿Nos 이야기를 a buscar para comer nosotros? Sí, Píso.